En este día lunes, 11 de mayo de 2015, encuentro esta sorpresa en una vieja estufa que tenemos guardada en un cuarto pequeño. A este insecto, al cual definitivamente no sé cómo llamarlo, pues su apariencia es totalmente extraña. Creí que era un pequeño moho o hongo de color verde. No sé realmente qué pueda llegar a ser este pequeño insecto, ya que el vasto mundo de los insectos es demasiado variado y nunca me había encontrado con una especie como esta. Lo presento ante ustedes con el fin de que realicen el análisis respectivo a este pequeño insecto que camina con mucha docilidad y tranquilidad sobre el borde de esta estufa vieja que se encuentra muy guardada desde hace bastante tiempo acá. Apreciamos sus pequeños movimientos. Definitivamente no le reconozco. No sé a qué clase puede pertenecer. El mundo natural nos ofrece cada día gratas sorpresas. Se desplaza con facilidad. He podido observar que realmente se está desplazando con facilidad. Ahí nos queda esta otra bella imagen para el análisis y el conocimiento del mundo de la naturaleza que este gran diseñador ha construido para su gloria y para nuestro deleite y estudio cotidiano. No sea Dimitri 캡 es Statesman. Noles. Noles. El color. El color. El color. Eh. La紹. El color.